¡Qué espectáculo! El regreso de Lucero a Televisa con el gallo de oro, señores. Esta nueva producción de VIX, exclusivamente para VIX, ya se estrenó. De verdad que espero que les vaya muy bien. Lucero me encanta como actriz. Como presentadora yo me la disfruté muchísimo en su etapa en Telemundo, pero definitivamente que como actriz es otro güey, es otra cosa. Lucero de verdad que el público la ama. Ha hecho telenovelas inolvidables, que ha conectado con el público de manera increíble. Entonces yo siento que esta producción le va a ir muy bien porque la tiene a ella, porque también se ve que va a ser una buena historia. Lo único que yo como que no conecto mucho es que la veo como muy rara. Como que es una historia como que ok, se ve que es biográfica, pero como que no la entiendo, como que no me llama, como que no sé. Y tener una historia biográfica como la de Gloria Trevi, como que no sé. Sería como más de lo mismo y no sé si el público vaya a conectar tanto. Espero que sí, está José Ron también, espectacular. Actor que amé enamorándome de Ramón y la desalmada. Entonces de verdad que felicidades a José y a Lucero y que les vaya muy bien a ambos en esta nueva producción. Comenten ustedes qué les ha parecido esta producción y si les ha gustado o no. Coméntenme. Seguimos. Seguimos.